Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo vemos sobre uno de los temas más controvertidos de esta época, la línea 12 del metro. La certificación de dicha obra ha sido puesta en duda luego de que el consorcio revelara que se basó en documentos de la empresa del proveedor CAF, quien por escrito le aseguró el óptimo funcionamiento de los trenes sin que hubiera pruebas y revisiones físicas. El diseño de estos diputados integrantes de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa cuestionaron al consorcio por otorgar una certificación de buena fe o a modo y confiar en lo que el proveedor les manifestó por escrito sin ver pruebas físicas. Cada día empiezan a salir más porquerías en el asunto. Y la pregunta de todos los días también, ¿y Marcelo? Pues estamos hablando de una certificación Balin, que estamos hablando que costó 119 millones de pesos. Es una cantidad no menor que avala una obra que no funciona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.